Empezamos con su voz, es su voto. La secretaria del Estado expandió una investigación de la Oficina de Elecciones del Condado Clácamas después de que investigadores dicen que una empleada temporal de la oficina estaba llenando papeletas electorales incompletas el miércoles pasado. Al parecer, la mujer llenaba papeletas de personas que habían dejado algunas secciones en blanco, votando en su mayoría por candidatos republicanos. Aún se desconoce quién es la mujer acusada o cuántas papeletas resultaron afectadas. Oficiales dicen que la mejor manera de evitar fraude en su papeleta electoral es llenando la forma completamente con un lapicero, no con lápiz.